Si yo, mi voz, soy el Double ¡¡¡¡ABLO CO poisoning!! Ay que bonito... No, 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 no... Chicos... Soy Sergio Franco González ...con el video de los trrrrrrrrrrrr estudiantes Preguntaran que es un estudiante Es una mítica persona que esperan heladamente AL VIERNES Que es el fin de semana para hacer cosas como éste Tengo muchos tipos de estudiantes Pero tengo muchos tipos de estudiantes La zorra, la culera La que si fue muy skyfi Pero es una bitch O sea, muuuuucho Así que hoy les voy a vender unos Uno se llama Un tipo de perro Es Con la tontería se me confundió Un tipo de Un tipo de alumno Es el, a ver, voy a demostrar unos 10 Porque en mi salón hay unos 50 Y no tengo unos 50 Fucking putos molestos Estudiantes Puta madre Y casualidad Lo dudo Y la casualidad de que Todo de esos solo tengo 4 Aquí está Javier Gutiérrez Y David González Becerra No sé, no sé Y Edgar Eduardo Gracias A ver, a ver Enfoca, enfoca, enfoca mi cara Eso está bien Pero Otra cosa es Este, a ver Número 10 Es la típica niña zorra Que es Marian Morales Esa es la niña zorra Que se puede encontrar ¿Cómo es que la niña zorra? Pues que la he hecho palpito a todos Que besa a todos Besa penes Besa culos Besa todas Y con todo Porque es todo Todo Ya Al menos al ser El otro Es El que se cree muy Muy También si lo es Un pelín Un pelín Mira Pelín Pelín Así Chiquito Un pelín Presumido Que también sería el zorro Esa es la zorra del salón El zorro y la zorra Otra es el que Tiene un acompañante Que siempre lo acompañan Si se perca Que también es el Es muy típico No sé si tengan uno en su salón No sé En su trabajo Pero el otro es El niño que es muy listo Pero no lo es Asegúran Si yo tengo ese El segundo lugar más listo Segundo Segundo No después del primero El primero es Luis Ángel González Becerra Que es una zorra Que es una zorra Y si ves esto Luis Ángel Te voy a decir esto Luis Eres una zorra Y quiero la paz Y chiquitilla buenota Bitch Oh yeah No siento por los insultos Es que ¿Se imaginan Cómo me ¿Quién me anduvo así en la primaria? ¿Se imaginan? No Mira Me insultó Me agarrilló O sea no O sea no 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 Si lo conocieran Como yo Entendrían por qué hago esto Pero también a media noche Por favor Es como peces que rolemos ¿Qué? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? El otro es El típico Altote Si con un segundo Esto es el cuarto Beto es el tercero Se llama Mammut Que literalmente El disque El más fuerte El más fuerte Porque no lo es Todos le ganan En fuercitas Bueno otra vez El pendejo Que ni siquiera Se puede aguantar Un puto golpe Porque luego Le coleccioné Y yo Y yo Y yo Empecé a llorar Como marica Por media hora Por marica Por puta Media hora Si Se ha hecho Oye Se llora Por accidente Lo dudo ¿Por qué? Porque si Porque si O sea No lo pude evitar No Pero es que Cuando andábamos jugando Con una Una amiga Que se llama Julieta Ahora para los dos De las curritas Excepto para el Desexto V de la escuela Primera emperada Cortemos Se llama Julieta Y que le digo Fea Y le jalo en los penas Y como si Se aguantó Se aguantó Pero luego Yo le dije Con sus boticinas Fea Y luego Luego soy yo Que lo dijo Él Pensé que me iba a pegar a mí Y le pegó Y le empiezo a llorar De suerte Que no me culpo a mí De suerte Casualidad Lo dudo Solo se me dejó Conmigo Pero después De cinco minutos Y yo Te quiero Compadre El alma Si me veo mejor Si creo que así Me veo mejor El otro Sería El que Siempre Siempre Hay mucho Dinero Casi Con que Es el típico Que hace De suerte 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 Y otro Y otro La puta Que siempre Se cree Muy sensible Que es Una hija De la La puta Dejadme en los comentarios Aquí Aquí los comentarios ¿Qué tal? ¿Qué tipo de alumnos Que tipo de compañeros Tienen aquí En los comentarios Y suscríbanse a mi canal Si no me gusta nada Es totalmente gratis Y también Pueden dejarme un like Que no les cuesta Ningún centavo Pero no sé Aparte que no me dejan Ningún like Dejo de su madre Bueno Sin duda Los quiero Chicos Así que Bye bye Se ayuda Saluda Mira está cortando Las uñas No sé si se puede ver Pero Está cortando Las uñas Cortando Las uñas Ahí trae Corta uñas Vamos a Saludar La cámara Pero se Quiere Morder ¿Qué tipo de Su madre De su 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 El mismo No quiere Miniatura Pero no se me De su 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 Desaparecido, ¿verdad? Soy ninja, pico